En el marco del inicio, el próximo mes de mayo, de las actividades agrícolas de la siembra de maíz y frijol en el campo, además del compromiso con los productores del norte de mantener la presencia de tropas en las zonas cafetaleras y de cara al proceso electoral en nuestro país el próximo 7 de noviembre de este año, el ejército de Nicaragua, en la región norte de la Segovia, ha fortalecido su labor de resguardo, protección y seguridad de la franja fronteriza en los departamentos de Madrid y Nueva Segovia, zonas que colindan con Honduras. Ya nosotros seguimos la orden de mandante jefe del ejército de mantener la presencia de manera permanente en el campo, de esa manera nosotros, el componente de tropa que está en función del plan de seguridad a la provincia cafetalera del siglo 2020-2021, lo vamos a continuar. Vamos a mantener el dispositivo de tropa que tenemos en la cordillera de Espíritu, Jalapa, de cara a Nueva Segovia, vamos a mantener el dispositivo que tenemos en San Juan de Río Coco, y el dispositivo que tenemos en Miraflor, y es por lo nuevo. O sea, cumpliendo ya lo que ellos están demandando, una demanda en Ginoteca, después nos demandaron dejar la presencia, y ya nosotros ya tenemos la orden del comandante jefe de mantener la presencia en el campo para que ellos puedan iniciar ya el proceso de preparación para el siglo 2021-2020. Tampoco hemos tenido quejas quejas de los demás rubros, de los agricultores, de los ganaderos, realmente tenemos una región estable y segura para que ellos puedan condenar desarrollando sus actividades económicas. Hay un proceso prácticamente de ir abriendo gradualmente la frontera, como el ejército aquí en la región norte, que tiene dos puntos fronterizos como es el Espina y las manos, va a garantizar el control del ingreso de extranjeros, principalmente inmigrantes que a veces aprovechan un descuido para ingresar por la zona frontera. No, nosotros mantenemos, en el marco de la estrategia de estos muros de contención, mantenemos la protección de la frontera. Ya, nosotros estamos protegiendo la frontera desde la zona de San José de Cumbapa hasta la confluencia de la biblioteca en los límites con el sexto comando. Tenemos un componente de tropo arriba de los 200 efectivos y en la frontera tendrán abierta para el que venga de manera legal. Salida, entrada, no hay problema, pero todo lo que es la migración ilegal y no trae documentos legales no pueden entrar hasta el estado donde hay y por supuesto son rechazados hacia la frontera sur. Y nosotros por supuesto siempre hemos reconocido en el ejército de Nicaragua una institución seria que cumple con la misión que se le ha encomendado de trabajar por asegurar la paz y la tranquilidad en todo nuestro país y particularmente en la región de la Segovia. En el norte de la Segovia, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.